En la torre. Quería ver la receta como... ...pa'l gatito. ¿Y cómo hizo subir la espuma? ¿A pura mano? Sí, a pura mano. ¿A pura mano? ¿Cómo se le hace? Porque yo nunca he podido. Siempre uno lo hace con máquina. Nomás que ponen las claras. Las puras claras. Y ahí va dando. Ustedes gustan las yemas, pero... ...pero para subir son puras claras. Ah. Es que Jonathan trae un pollo y una verdura. No sé qué iba a hacer. Pero dice que usted va a hacer esta comida. Pero yo te muestro que lo va a preparar. Sí, va a tardar, ¿verdad? ¿Esto qué iba a hacer para la... No, que lo prepare. Sí. Yo porque quiero que vean... ...que también... Eso va a ser capeado. Capeado. Ah, es una nueva receta. Es que ayer no pude grabar los tamales. Ay, sí. Y me acordé, pero dije, a lo mejor está ocupado. No voy a... No voy a perturbar. Sí, porque... Limpié la flor. La saqué de los palitos y todo. Esa receta la quería ver. Sí, pero bueno. Lástima. Lástima. Yo tomo un poquito de sal. Sí, me acordé porque dije, como es nuevo. Y eso, esa flor casi no la preparo yo aquí. Pero, como sé que se come, dije yo, cuando la voy a... Voy a... Es que le dije a mi esposo, cuando haya flor, lo voy a hacer. Lo voy a hacer en tamalito, porque me ubicaron allá en Tuxla. Y yo le dije... Y me dijo, pero ahora no va a haberme. Pero encontró... O sea, son tamales de flores. Ajá. Y aquí en una cuchara, porque... Ajá. Que no le voy a poder. Sí, aparte va a ser este... De una, el pollo. No más que eso. Yo dejé mi tenedor por ahí, verás. Mi pala. Entonces, ya aquí yo las tengo cocidas. Hervidas. Hervidas, sí. Ah, parecen como un mechero. Entonces, las aguas, sí. Allá por Tapachula, las venden en el mercado ya. Esta está muy negrita. Esta está pasada. Esta no la veo. Son las que trajimos ayer. No, las que trajeron fueron estas que son nuevas. Es que eso ya tenía días que... Mire. Como un chile relleno. Ajá. Me encantan los chiles rellenos también. Pero... Entonces, allá por todo Centroamérica, es un alimento... Es un alimento... O sea, es muy común que hagan esto. Aquí no saben hacerlas así. Las pican bien picaditas, así como están. Bien picaditas. Las sofríen con cebolla y luego le echan huevito. Ah, como la comimos el otro día. Ajá. Allá en México hay uno que le llaman, creo que guasomple. ¿Lo conozco? Sí. Sí, que es como el amaranto. Ramitas. Ajá. Igual capeado también va a ser. Ajá, muy rico. Lo estoy hecho también. No sé, la gente aquí no conoce. No lo conoce, pero sí lo venden en el súper. Aquí en el tomatón se llama. Creo que usted sabe hacer muchas comidas muy diferentes. Me hubiera gozado que probara el gluten, los deceses de gluten. Son muy ricos. Ese es como si fuera carne. Como si fuera carne. ¿Y de qué se hace? De harina. ¿De harina? Sí. De harina. Se amasa bien, bien, bien amasado. Ya cuando está amasada se deja reposar en agua. Ajá. Se remoje pues una noche. Y al otro día se lava, se le saca todo el almidón. Un restaurante, usted sería la chef principal. En el proyecto turístico de Hanna Ecoturismo, usted va a ser la chef. Y sus hijas, su hija esta, Yara, va a ser la recepcionista. Que tiene atención al cliente. Y la de Nayarit, ¿cómo se llama la otra muchacha? Laura. Laura va a ser la administradora. Y este Rubén va a ser el encargado. El encargado, ¿verdad? Sí, yo les voy a hacer la publicidad. Yo a veces le hago a los muchachos así y le digo, le voy a hacer pescado, le voy a dar pescado. Este es el pescado. Luego se le puede hacer una salsita también y se meten en salsita y ya. Pero la salsita verde que hizo, esa está muy sabrosa y se le pone encima. Sí, puede ser. Y también se hace roja. Sí, a la mexicana de esa entomatada. Y esto también se hace y se hace como una ensalada. Se le puede poner cebollita, tomate, limón. Este, salotita. Y este, si no quiere uno comer con grasa, lo he hecho también así. Y a veces pienso que no es necesario comer tanta carne cuando hay variedad de cosas que uno puede preparar, ¿verdad? Y veo que no las compran, sino que aquí mismo ustedes las traen. Ayer vi que tenían hojas para té de limón, tienen para canela. Y lo que más me gustó, sabe de todo lo que he comido, lo que más me ha gustado han sido los quelites. De verdad. Y ese es otro quelite que usted conoce. Es un árbol. Si usted conoce, es otro. Es el bledo que le llamamos por acá. Pero el que me dijo Rubén es como un árbol. Si, es un arbolito. No muy grande, pero... El quelite que yo conocía es entre las milpas, así como el epazote. Si, ajá. Si, es el quelite. Es el bledo que nosotros conocemos. Es que yo me confundía. ¿Quién cuál será el verdadero quelite? Porque me confundo de tantas hierbas que hay. Ajá. Pero ya me dijo mi esposo que... Miren. Aquí en la familia no lo preparan así. Y yo lo he preparado así. Y me dice, no, lo voy a preparar así. Están bien sabrosos. No, no, no los preparan a ti. Y algún día los... Una receta nueva que aprendí. Mi hermana está en Atlanta. Y ella siempre que viajo dice, graba recetas nuevas para aprender a hacer... Ese grandote, hay que echar ese grandote. ¿Este? Sí. Puede decir que es pulpo. Este ya... O sea, a mi esposo ya no le gustan así porque dice que están muy macizas. Pero a mí eso me gusta. Le gustan más tiernitos. Me gustan más... Bueno, le voy a decir algo. Que las más verdes amargan un poquito. Verde, sí. Ah, un maestro me dijo que tiene una vitamina que no se encuentra en muchas verduras. Es la vitamina K. Este. Ajá. Y también acá. Sí. No se encuentra en muchas... Esas blancas son las que menos amargan, ¿eh? Porque ya prendió mucho el fuego. Sí. Ya se puso muy bravo. Está ganando. Sí. A ver. Está ganando, ¿ah? Sí. Le sacaremos fuego. A ver si. No, ahí se va esto. Yo siento que está ardiendo muy... ¿Le quito fuego? No, no le pasó nada. ¿No? No. No, pero ya digo el comal. El... No, ahí está. Ahí está. Lo retiramos tantito ya. Es un ratito que... Que se alburota y el ratito ya se hace. Ya está. Ya está. Ya está. Es una mojarra muy grande. Gracias. Bueno. ¿Cómo se le gusta Néstor? ¿Cómo se le gusta Néstor blanquita? Sabe que sería buena idea se me está ocurriendo para los turistas? Hacer algo que los chilangos, ellos son muy famosos por sus tacos de guisado Hay puestos donde ellos tienen hasta 300 tipos de guisados Es decir, el carne de puerco lo hacen de 10 maneras El pollo lo hacen de otras 20, allá van 30 digamos Y así se va, ¿no? Hay de frijoles con huevo, huevo con frijoles, huevo a la mejilla El huevo lo hacen de otras 20 El higadito en otras 20, el riñón Ellos tienen 300 variedades de tacos de guisados Tú puedes ir a comer todos los días algo diferente, 10, son chiquitos Para que tú comas 300 guisados, ocuparías comer 30 días seguidos 10 platos diferentes Y esto, usted podría hacer algo aquí y hacer como, digo no 300, pero unas 10 variedades Y la gente ya agarra un poquito de lo que quiera Y mis hijas tenían unos amigos, conocieron unos amigos Uno es fruto y uno, este, francés Y nunca lo indicaron ¿No? No Les hice de esas zapallas o chichón Y se lo comieron a gusto porque son también turistas que van a todos lados y se adaptan a cualquier, este, comidas Y de ellas que se la comían bien, bueno pues nunca les di Nunca les di carne Y ellos vienen también a eso, ellos no comen casi carne, esos europeos Sí, creo que sí, ¿verdad? Ellos casi no comen carne Ajá Y vienen muy a gusto Bueno, yo digo que así Es que nuestra comida es muy variada, pero la gente ya se ha enfrascado en pura carne Ya quiere puro cerdo Sí Puras carnitas y puros tacos de carne Lo que pasa es que uno a veces no ve como matan a los animales A veces, este, estos son animales que están enfermos A menos que pasen por, por supervisión bien, ¿verdad? Pero, este, bien estrictas Pero muchos, este, bueno, cuando los matan dicen que se estresan mucho también Y una familia me contó que, este, comieron en carne Y entonces ellos empezaron así como muy nerviosos Y como le inyectan, le embuterol, yo creo que así Este, entonces ellos también empezaron a sentirse así Entonces pues, hay que evitar muchas cosas ¿Usted no comen carne de res ya? Muy poca En una fiesta o si no hay Ah, exactamente, nos invitan a una fiestecita Pues, tenemos que No decimos que no Vamos a hacer el desaire Ajá Pero ya casi no la cocina Veo que todos estos días no han comido carne No, no Más, este, pollo de rancho De pollo Conseguimos, y como somos dos nada más A veces, pues, no la, no la hago toda Sí No la hago La mitad de un pollo La mitad del pollo Menos porque Pues, cuando comemos No comemos más de dos fresas O sea, con dos es suficiente Me dijo Rubén Que él iba a nacer en San Juan del Río Sí Pero que dice que su mamá tenía una creencia muy fuerte, ¿no? Sí, aquí se alinean con parteras Y tuvo que viajar desde Querétaro para acá, tenerlo Sí Porque hay una tradición aquí, ¿no? De algo de 40 días De no sé qué Si es niña, comen, las mujeres comen, este, 30 días de carne, de gallina, de rancho, por supuesto Y si es varón, pues, son 40 días de carne, de rancho, o pollo de rancho Pero en caldo Pero en caldo Sí, en caldo Puros caldos, diario caldo Diario O sea, las 40 comidas Más bien serían 80 comidas Porque comerán dos veces al día O sea, todos, 40 días comiendo puro caldo Esa es la tradición Esa es la tradición Pero le digo a mi esposo que Pues hace mucha diferencia en los varones Porque yo veo que Ya cuando son viejitos Pues a las mujeres les toca cuidar a las mamás Y los hombres, pues, sí proveen, ¿no? Del trabajo, pero Yo creo que las mujeres también son importantes Porque ellas hacen el quehacer de la casa Cuídan de tus padres Pero bueno También es una Como tradición Que le dan mayores Como el mayor importante Cuando es Cuando es un varón Porque cuando nace Una niña Ah, me pongo una niña Y cuando es varón Como que le da mucho gusto Que sea varón ¿Un niño? Sí Sí No, no Dicen Que no se gana Cuando es niña Dicen No se ganó la gallina Así dicen Ajá No se ganó la gallina Que no fue suficiente Ajá Porque Se alegran mucho Cuando Cuando son varones ¿Usted qué piensa? ¿Que está bien o está mal? Pues Yo digo que está mal Porque No debe O sea No debe haber distinción No debe haber distinción Porque pues Yo digo que Es un hijo Es un hijo Ellos no tienen la culpa De ser Pero igual Digo yo que Tienen valor Porque son las que Las del trabajo De la casa Claro Una mujer y un hombre Son iguales Ante Ante la ley Y ante los ojos de Dios Tenemos que ser iguales Sí Porque No se debe hacer distinción En la iglesia ¿En la iglesia Adventista Y son iguales El hombre El varón Y la mujer Pues como son De aquí De esta región Igual Tienen costumbre Tienen costumbre Tienen costumbre de aquí No Inclusive Eso sucede Pues en familia A veces De aquí Entre el tiempo Pero yo a veces Le digo Pues igual Deben ser Porque Porque son las que Finalmente a veces Se quedan en la casa Cuidando a los viejitos A los mamás A los papás De hecho En mi opinión La mujer Siempre Trabaja más Batalla más Y por qué no Así sufre más En todos los aspectos De la vida O sea La mujer Siento que a ella Le cuesta más trabajo Incluso los sueldos Son diferentes De una mujer Apenas que están pagando Un poquito más Pero la mujer Antes nunca El hombre Administraba todo el dinero Todas las decisiones Sí Y ahora pues Ha cambiado mucho ¿No? Pero antes Creo que ¿Qué les voy a dejar ahí? Ya con eso Bueno Voy a probar uno A ver qué tal está Y le voy a dar Mi humilde opinión Una blanquita Que no está tan Es lo que no le Bueno A nosotros nos gusta ¿Esta es blanquita? Sí A ver Mmm Sabe mejor Que el chile relleno Sí También los chiles relleno Me gustan mucho Me gustó este lugar Para hacer el proyecto turístico Que para donde sea Que veo Es puro bosque Sí Sí En realidad es un lugar Muy tranquilo A mí ya me la paso Muy bien aquí ¿Le gusta más aquí Que el pueblo nuevo? Este Tienes un Pro y contra Es diferente Sí Porque allá Pues Como acá está el trabajo De mi esposo Pues me la paso Bien Porque allá no hay mucho Tanto En que ocuparte Ajá Pero mi esposo No se está aquí Siempre ando buscando ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Aquí Siempre busca la manera De andar Sí Yo lo veo Que todo Es muy inquieto Sí Yo lo veo Que desde la mañana Yo le digo Este Este Ya siéntate Le ponte a descansar Y me dice Es que el cuerpo Lo dice cuando uno se cansa Así dice El cuerpo te avisa Cuando uno se Cuando uno se cansa Pero yo veo Que Se va en la mañana A veces con los muchachos Se va a echar machete Y a darle con el machete Y en la tarde Vuelve otra vez No Que tengo que sembrar Unos árboles De canela De cacao De lo que sea Pero siempre es muy inquieto Bien Pero yo creo que eso Le ayuda Fíjese porque Pues un señor Una vez me dijo Oye niña No lo veo Trabajando en la En la ciudad Y este Digo en la universidad Y le digo No Ya tiene tres años Que nos jubilamos Entonces dice Uy pues El ha de pasar Muy aburrido Eso es justo No Le dije Mi esposo Antes de Cuando trabajaba Hizo muy bien Su proyecto En lo que se iba a dedicar Este Y el anda buscando Que Siempre buscando Que hacer Y Y pues siempre Tiene que hacer Lo planeó Él supo planear Su retiro Sí Porque hay muchos Que ya no Cuando se jubilan Ya no Hace nada Sí Dicen que ya no Duran mucho Exacto De hecho Hay gente que no se quiere Jubilar porque Dicen que se enferman O se mueren Sí Dicen es que se murió Porque ya no Hacía nada Tenemos amigos Que no Como que no se quieren Jubilar Muy bien Ajá Porque no tienen Un proyecto De vida Pero mi esposo Siempre tiene Siempre tiene que Es que la gente Debería de hacer eso Por decir Hacer un rancho Un proyecto De lo que sea De lo que sea Un trabajo Un negocio Para mantenerse ocupados Y no estar ahí Nomás viendo la tele Sí Porque Pues no es bueno Estar puro Pues sentado Aparte de que No hace bien Porque no se hace ejercicio Yo me voy a caminar En las mañanas De aquí al portón De arriba Hasta allá arriba Sí La carretera Sí Este Porque yo sé Que es por salud Entonces sé Que me hace falta Y me voy Pero está consciente De ello Eso es su humildad Porque hay gente Que no está consciente No reconoce Que Ah sí No yo sí Y ya en la mañanita Me voy Le doy su Su bebida O desayuno A mi esposo Y ya me Me voy Y ahora Con la chikatana A veces No Me da miedo Ir con la chikatana No sabes por qué Porque Este Porque A veces Bajan Los que trabajan Le traen Una partida De perros Y a mi me da miedo Que Que se vaya a agarrar Con la chikatana Lo vayan a atacar Que hago Que hago Sola Yo digo Me pasa Mejor La Mejor La La dejo Acá Y este es Para el postre Ahorita Para la comida Sí Voy a aprovechar La Ahorita que hay Lumbre Pues con esa lumbre Jonathan puede hacer El pollo Sí Esa misma Que va a aprovechar No sé dónde están Por ahí debe andar Esa que sabe hacer un pollo Y lo vamos a aprender a hacer Es que todo Usted tiene muchas cosas Muchísimas cosas Sí Estamos contando Rubén y yo Más o menos Y contamos casi 50 productos Desde el jengibre Todo eso Ahí hay este ¿Cómo se llama el otro? El jengibre Cúrcuma Cúrcuma También Y tan solo También tenía muchas hierbas Por decir Como el El perejil Perejil Que le da mucho Sabor a la comida Este A veces Traigo cilantro Pero me gusta mucho usar Cuando ya no tengo Si me cago el perejil Pues ya uso el cilantro Pero aquí se da El chile también Este Hay otra Otra hierba Que se llama Cuña Que es muy rica Y el quelite también El que ya probó Este Malanga Que más Yuca Nada más que sembró Mi esposo yuca Y todo se lo comió El animal No le dejó ni una Dice Esta cascadita Esta cascadita La uso para mis plantas La pico Y la pongo A hervir Porque he visto Algunos tutoriales Que Donde explico Que es bueno Para la planta Claro Pues es orgánico O la cascada De papa También Está más maduro Así es Gracias 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 Gracias.